¡Suscríbete al canal! ¿Es percibe ciertoểm? ¿Se dan 나서 su 40 km ? ¿Eww no abonnamos? ¿No aventajo un poco? ¿99 musulśa que su 20. kg, loenko a su 40 kg. ¿Eba pensarcias que 50 kg? ¿No? ¿Y el problema? ¿Nos vamos nos montaste 700 kilos? ¿Ejo youerto? ¿Se tuo lleva 60 Minuten? ¿No tengoFreeminHO? No, 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 no. No me pido un poco, no me pido un poco. No, mi batería me pido que me pido. Buenas noches, ¿verdad? Es que truco, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Vas a ti? 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 que era un manalí venido la voz pregana Ustela san Ustela Ustela meter Ustela Como Ustela meter Ustela Go, go, go Bueno Oh, me hace hasta el kilo Tú estás hasta el kilo Se está fuerte, se está fuerte, hazlo sin tema Por favor